Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía, la única llorga que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé y tú no me ves Mirándote estar solo y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé y tú no me ves Mirándote estar solo y yo me siento sola, sola Sé que tú quieres de esto, sin que se entere el resto y ya no tengo tiempo Ya se fueron tus amigos, me podrías dar un beso, hice solo eso, no Y yo aquí pretendiéndote, definiendo lo que tú no te atreves Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía, la única llorga que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé y tú no me ves Mirándote estar solo y yo me siento sola, sola Convéncete, estoy aquí bebé y tú no me ves Mirándote estar solo y yo me siento sola, sola Hace tiempo me dijiste y juraste que lo nuestro era diferente y no Sé que tu cuerpo es honesto, sí, se trata de nosotros Pero a la vez tus palabras me acuerdan a otros Se me enreda todo cuando pienso en ti Mejor deja eso y vente conmigo aquí Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía, la única llorga que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé y tú no me ves Mirándote estar solo y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé y tú no me ves Mirándote estar solo y yo me siento sola Suba mi historia al día Para que me diga, para, para que me digas Mi baby quiero que seas mía Convéncete, estoy aquí bebé, tú y yo bebé Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que seas mía, la única llorga que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé y tú no me ves Mirándote estar solo y yo me siento sola Mirándote estar solo y yo me siento sola